óyeme el viernes se va el playstation y este próximo domingo 22 en la final por scooter si tienes entre 14 años y 20 años envía playstation la palabra playstation al 787 420 90 20 no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio anima y participa dale que todavía estás a tiempo enviando la palabra playstation al 787 420 90 20 los que sí tomaron la decisión a venir para acá y a luchar por ese playstation 5 son estos cuatro chicos que tengo de frente en el número uno viene yo mar yo mar buenas noches cómo está de qué pueblo viene yo mar de canona de canó vanas ok yo mal playstation 5 no se consigue lo quiere cuantos hermanos tienes eres solito tengo una hermana chiquita una hermana chiquita muy bien perfecta pues para los dos y entonces jan carlos cómo está bien usted viene de qué pueblo de laja de laja puerto rico jan carlos para que todos ellos para la playstation para jugar con mi abuela para jugar con mi abuela para jugar con la abuela playstation cómo se llama tu abuela angie bien le saludos ahí te amo ahí está muy bien y entonces tengo ahí a kenny kenny buenas noches buenas noches y cuántos años usted tiene yo 18 18 porque duay perfecto muy bien quién es playstation 5 está red y para llevártelo y seguro muy bien entonces cristian número 4 cómo está bien preparado mi amigo sí qué música le gusta usted el rock el rock pero el rock pesado porque veo la camisa de kiss sí es como cómo se dice es rock yo le digo rock pesado es normal es heavy metal no que un rock normal a rock normal como que usted oye qué banda usted oye para ver con san rose a con sus claro con san roses y muy bien perfecto bueno chico fácil para ustedes tres categorías a cada uno en cada categoría yo le voy a hacer una pregunta al final cuando termine las tres preguntas en la última categoría el que esté alante con puntuación alante pasa a la próxima ronda si hay un empate en la última ronda de la tercera ronda seguimos preguntando esos dos que están empates preparado buena suerte jueguen en su casa con nosotros llegaron los chicos vamos por el más buscado playstation 5 comenzamos primera categoría español pregunta para llamar número 1 cuántos términos recoge la vigésimo tercera edición del diccionario de la real academia española a 37 mil b 88 mil c 69 mil silencio total en el estudio y omar c 69 mil y eso es incorrecto la de la correcta era la vez ya carlos próxima como es conocido el primer texto que se ha encontrado escrito en español a glosas y milanesas b los 10 mandamientos c la rioja c la rioja y eso es incorrecto la correcta era la a voy con kenneth kenneth número 3 cómo se le conoce a las palabras que contienen las cinco vocales sin que ninguna se repita a a a etimológicas b metá metatesis c bamboc bambocalicas bambocálica y c c c c pambocálica ok y eso es bambocálicas correcto bambocálicas Gálicas Próxima para mi amigo Cristian que le gusta el rock ¿Cómo se conoce a la línea Delgada que se coloca Sobre la letra Ñ A Corchete B C Y eso es Correcto Virgulilla Vamos para la próxima categoría Los cuatro Y es Las banderas del mundo Número uno Yomar ¿De qué país es esta bandera? A Camboya B Togo C Somalia C Somalia Y eso es Correcto Somalia Próxima para nuestro amigo Gian Carlos En la posición número dos Gian Carlos ¿De qué país Es esta bandera? A Camerón B Gana C C Malasia B B Gana Y eso es Incorrecto Camerún Próxima Kenneth Para usted ¿De qué país es esta bandera? A Ecuador B Surinam C Uganda La B La B Surinam Y eso es Correcto Cristian Voy con usted ¿De qué país es esta bandera? A Malta B Islandia C Suiza 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 Y eso es Correcto Suiza Vamos con la categoría arte Yomar ¿Qué artista Pintó Las Las Meninas? A Diego Velásquez B Pablo Picasso C Vincent Van Gogh C Y eso es Incorrecto Próxima Gian Carlos Para usted Número dos ¿Con qué otro nombre Se conoce la obra La Mona Lisa De Leonardo Da Vinci A La Gran Señora B La Gioconda C La Afrodita La Gioconda La Gioconda La Gioconda Y eso es Correcto Próxima Kenneth Para usted ¿Qué características Tenían las obras Del arte Barroco A Sentido de movimiento B Simetría Equilibrio Proporción C Falta de naturalidad La C La C Y eso es Incorrecto Voy con Cristian Cristian ¿Qué famoso pintor Fue esposo De Frida Kahlo? A Diego Velásquez B Omar Rayo C Diego Rivera A Diego Velásquez Si eso es Incorrecto Perdona El dijo Diego Velásquez Pero es Diego Rivera Está incorrecto No hay punto Hay un desempate Kenneth y Cristian Se quedan Los otros dos chicos Gracias por haber participado Tienen como quiera Regalitos Para Trampoline Park Pero se quedan Kenneth y Cristian Los demás pueden pasar A su asiento Gracias por haber participado Como quiera tienen regalos Se quedan Kenneth y Cristian Chicos Kenneth Pregunta para usted Nos vamos con los deportes ¿En qué lugar se realizaron Las primeras olimpiadas? A Atena, Grecia B Beijing, China C Moscú, Rusia Kenneth La ¿La qué? La La Ok Atena, Grecia Correcto Cristian Para usted ¿Cómo se llaman los periodos En lo que está dividido Un juego de baloncesto A Entradas B Cuartos C Segmentos Cuarto Cuarto Si eso es Cuarto Correcto Está en empate Chico Está en empate hasta ahora Voy a hacer una pregunta más Si alguien contesta correcta Y el otro falla El que obviamente Que conteste correcto Va a la próxima ronda ¿Preparado? ¿Quieres? Vamos ya Vamos allá Nos vamos con tecnología Cristian y Kenneth Kenneth para usted Esto está duro hoy ¿En qué año se puso A la venta El primer teléfono móvil De la historia? A 1924 B 1984 C 1992 Kenneth La C La C Y eso es Y eso es Incorrecto Fue en 1984 Cristian Para usted Si contesta bien Es usted el que pasa A la próxima ronda Si no Seguimos por ahí ¿Cómo se llamó la primera nave En la historia Que logró Que un ser humano Llegara A la luna? A Gemini B Protón K C Apolo C C Apolo Y eso es Correcto Cristian pasa a la próxima ronda Quienes como quieras se va para Para trampolín Muchas felicidades Pero Cristian Sigue estudiando Que usted va A la próxima ronda Por el Playstation 5 Productor Está todo el mundo En las redes Que quieren Todo el mundo Que empiece Ya la Open Talent Show Ya hoy se va A los 10 mil dólares Usted Yo necesito Que si hay un día Que usted tiene que votar Es hoy Porque hoy Uno de los tres Se llevan Los 10 mil dólares Que suerte Que no votamos nosotros Que suerte Que no somos nosotros Que son ellos Que es el público Y le quería mandar Un saludo A José Luis Que se sumó A la familia De acá de Puerto Rico Mira Nuestra buena gente De Café Oro Café Oro Está con nosotros Y nos trajo Ese Toyota 2022 Para bendecir A un participante Que vamos a comenzar Ya Comenzamos ya Con el carro Cero millas Míralo ahí Toyota Cero millas Gracias Nuestra buena gente De Café Oro Y ahora Adolfo Yo me voy Señoras y señores Con el que a usted le gusta Nos vamos con el memory De McDonald's JD El segmento más sabroso De Puerto Rico Gana el memory De McDonald's Oye ya yo tengo El memory preparado Mira Te voy a decir Un secreto Para que ahorres Cuando te vayas De launch Mira Entra a tu celular Y busca la aplicación De McDonald's Latinoamérica La descarga La descarga Te registras Y comienzas a beneficiarte De todo lo que puedes encontrar Mira Además de los cupones Que encuentras También puedes ordenar Por Mac Delivery O registrarte En el club VIP Auto Mac Y mucho más Es gratis Descárgala Y regístrate hoy Para disfrutar Junto a McDonald's Bueno yo tengo aquí El memory Señores y señores Quiero que todo el mundo Mira el memory Lo memoricen Allá en su casa Y jueguen con nosotros Míralo completito ahí En donde están las papitas En donde está el Big Mac El Mac Flory Y tienen que parear Tienen que parear Los participantes Por cada una que pareen Cuando viremos los circulitos Le voy a dar 40 dólares Si los parea correctamente Venga para acá el participante Ahí viene Lo tenemos allá Es una dama Venga para acá mi amiga Buenas noches Buenas noches Mara como está Bien Que bueno que está con nosotros Usted viene de que pueblo De Carolina De Carolina Mira Mara Yo tengo atrás de nosotros El memory Yo le voy a dar 10 segundos Para que vea Todos los productos Y luego Vamos a mirarlo Y cada uno tiene un número Y tú me dices Mira Alex El 3 con el 7 Ahí están Por decirte Papitas y papitas Perfecto ¿Estamos bien? Estamos bien Mara 10 segundos Adelante 10 segundos Sí Memorícen su casa también Memorízale en su casa Tiempo Tiempo Mara Mírese Ahora Estefana y Pepe Están mirando todito Ahí con calma Y usted me va a decir Alex Tal número Con tal número Por cada uno Que usted tenga correcto Le voy a dar 40 dólares Va a tener 6 oportunidades En el memory ¿Preparada? Sí Preparada Ok 40 dólares Por cada una correcta Venga para acá Mara Mara Comenzamos ¿Cuál con cuál? El 1 con el 16 1 y 16 Correcto Marflori Ya tiene 40 El 4 con el 13 El 4 con el 13 Míralo ahí El 4 con el No Pero ya sabe dónde está la papita ¿Verdad? Ok Tiene Ya lleva dos oportunidades Le quedan 4 ¿Cuál con cuál? El 9 con el 4 El 9 Con el 4 Papita con No 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 Se quedó con la papita El combo ¿Cuál con cuál? Mi amor El número 3 Y el 10 El 3 y el 10 Ajá No ¿Cuál con cuál? El 10 y el 7 El 10 y el 7 No Te queda una Piensa bien Mira todos los que sacaste Mira, piénsalo bien Estaban las papitas por ahí que se ven 14 y 4 14 Y 4 No 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 está muy buena la memoria hoy Mira Deja las papitas ahí Mara Te voy a dar la ñapita Las papas solas ¿En dónde están las papas solas? Que son las mejores ¿Dónde están las papas? ¿En qué número están ahí las papas? ¿Están por ahí? ¿Dónde están las papas? Piénsalo bien Mira, las papas tienen que estar por ahí ¿En algún lado? El 11 El 11 La ñapita ¡Sí! Se llevó 80 Mara Con la ñapita te fuiste Se llevó señores y señores 80 dólares Nosotros vamos a una pausa Viene por ahí A la de grandote Por 2 mil dólares Y la final del Open Talent Show Se van los 10 mil dólares Hoy Se van, se van Quédate ahí Venimos ahora Princesa, cocina y cultura Ubicado en el Paseo La Princesa En el Viejo San Juan Auténtica gastronomía puertorriqueña Abierto de jueves a domingo Búsquenos en las redes sociales Como Princesa, cocina y cultura Abierto de jueves a domingo Abierto de jueves a domingo Abierto de jueves a domingo Abierto de jueves a domingo